Hoy vamos a hablar un poquitito de salud. Ustedes saben que yo me la paso viajando de un lugar a otro. Paso de mucho frío, calor, diferentes tipos de temperatura y eso conlleva un desgaste físico, un desgaste por supuesto mental, de todo tipo. Entonces realmente yo necesitaba buscar algo y entre mi búsqueda, mi lectura, investigando, conseguí este producto que se llama ASEA. Es un producto innovador que me ha ayudado a crear energía, a activar los antioxidantes, que ha tenido un gran impacto positivo en las células porque al final uno está lleno de células, viven, mueren, entonces uno necesita como regenerarla molecularmente y ASEA logra eso. Pero si quieres saber más, yo te invito a que te metas en mi página www.rudisrodriguez.com que ingreses rápidamente. Ahí te podemos contestar todas las preguntas acerca de ASEA y sobre todo que formes parte de mi equipo ASEA. Así que ya sabes, www.rudisrodriguez.com para saber más sobre este producto.